Música Música ¿Qué tal? Le sacamos a usted, creo que en el año pasado en el 2015 ¿Eh? En el 2018, por el otro año, en el 2015 Hace tiempo, por el 2015 ¿Pero por qué fue? Era un periódico digital, así Ah, vale, claro, vale Es de aquí, es de aquí Vamos a ponerle ya Bueno, entonces, como salió también por otro partido Me pasó el video Y ya está Música Música 2 metros ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Lleva tu papa! ¡Lleva tu papa! ¿Pasa que María puede ser? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.